Bienvenidos a Misión Posible, estoy feliz de estar nuevamente llegando a sus hogares con mujeres y hombres talentosos que dejan en cada uno de sus emprendimientos el amor, por supuesto también la ternura, porque la dedicación y la entrega que ellos le dan a cada uno de sus productos vienen y lo transmiten aquí a través de esas pantallas. Gracias por acompañarnos y por apoyar a los emprendedores locales y esta es la oportunidad de presentar a una mujer que se ha inspirado por su hijo. Si ella se llena de amor para salir adelante y para decir, sí, lo vamos a lograr y vamos a hacer lo posible. Bienvenida a Merlin. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy agradecida con ustedes. Merlin eres una mujer que nos llena de inspiración, que nos dice y nos demuestra que sí se puede salir adelante, que cuando tenemos un objetivo claro, vamos por él y con toda. Cuéntanos de qué se trata el emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues tengo gelatina casera, es gelatina con leche en polvo, con maicena, velitas. Vamos a recordar, antes de continuar, esta gelatina tiene algo muy especial, es muy antioqueña, es muy de nosotros, es hecha de pata de vaca, que es la que tanto recordamos, esa dulzura, pero además ese toque, digamos, de la harina que le pones al producto para que sea delicioso. Entonces, hablemos un poquito antes de continuar de los otros productos que vienen del mismo elemento, digamos del mismo origen. Entonces, ¿cómo es la elaboración de estas gelatinas? Bueno, la gelatina blanca es totalmente artesanal, son productos hechos a mano, se hacen del cartílago de la pata de la res, panela y nos lleva químicos, se puede hacer pues con leche en polvo, con maicena, son muy deliciosos. Tenemos diferentes presentaciones para las personas, para quienes lo quieran comprar, compartir o si lo quiere para usted solo, por aquí tenemos esta presentación. Sí, claro, ahí tenemos el domo, como le digo yo, tenemos también en bolsitas, también... ¿Aquí cuántas vienen? Diez unidades. ¿Y aquí? Ahí también diez unidades. Diez unidades, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar, porque de la misma línea de la gelatina blanca, pues tenemos la gelatina negra. Así es. Que también es muy reconocida en el campo antioqueño, mi abuela, y precisamente unos familiares que a quienes queremos mucho son expertos haciendo esto en la finca, por supuesto, para compartir en familia y es deliciosa. Sí, ahí tengo la gelatina negra, es con cristal de penca sábila, es gelatina 100% natural, nos lleva químicos, es deliciosa, la puedes probar, es muy rica para las personas que sufren de la gastritis, es espectacular, porque... ¿Curativa? Sí. También es un producto que sirve mucho para el dolor en las articulaciones, entonces sirve muchísimo. Y además, pues delicioso. Y el colágeno que tiene. Para disfrutar con un vasito de leche. Así es. Tardear después del almuerzo, el postrecito. Así es. Pero entonces tiene diferentes presentaciones de esta, que la tenemos aquí como para untar, yo veo que esta es como diferente la presentación a la que le conocía, y aquí la vemos entonces ya digamos en cubitos, un poquito más dura. Sí, esa es ya la barrita, porque hay personas que no les gusta así en el tarrito, entonces me dicen, bueno, la barrita, o me dicen, bueno, yo la quiero que no tenga el cristal de la penca sábila, entonces se la hace también diferente. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tenemos entonces por acá? Este es el colágeno de la pata de la res, este no lleva nada, nada de químicos, tiene cristal de penca sábila y tiene la pata de res licuada, obviamente. Me sorprende como de un proceso artesanal, de algo muy antioqueño, muy del campo, vienes entonces a innovar y a decir, lo puedo hacer diferente, voy a incluir que tenga entonces aloe vera, en este caso conocemos todos los beneficios del aloe vera, para dar esos plus, para dar esos adicionales, si bien tiene beneficios para nuestra salud, el tema del colágeno de la pata de vaca, en este caso tienes entonces los adicionales, que sería entonces el aloe vera. Así es, sí es, es para las personas también que sufren mucho de las articulaciones, que se quejan mucho de las rodillas, que dicen que sufren mucho de las manos, es muy bueno para eso. Bueno, entonces a partir de ahí tenemos todo un desarrollo de producto, tenemos las panelitas, el blanqueado, se hace de panela. Muy bien, ¿por aquí qué tenemos? Velitas, estas son las velitas, que son deliciosas, también con coco, se las recomiendo. ¿Quién no disfrutó del bomboncito de coco en el colegio? Pues si usted no lo conoce, no lo ha probado, pues deleítese, lo invito a que lo compre y lo pruebe, porque de verdad es delicioso. Sí, pero ya cambió de nombre. Ah, bueno. Ya no se llaman bombones de coco, sino amansabobos. Ah, amansabobos, imagínese usted, compre para después del almuerzo, para disfrutar con la masa morra para su esposo, perfecto. Claro, así es. Muy bien, vamos entonces por aquí, ¿qué tenemos? Estas son las brevas con Arequipe. Las brevas con Arequipe, bueno, y estamos llegando al momento más esperado de esta entrevista para mí, porque tienes una historia que contar. Decíamos que tu hijo era la inspiración en tu vida, es un niño valiente, un niño con fuerza, que gracias a ti es lo que es hoy y sigue luchando por su vida. Así es. Así que brevemente, cuéntanos la historia y cuéntanos el otro lado del emprendimiento, que es precisamente inspirado en él y hecho por él. Claro que sí, tengo dos niños con enfermedades huérfanas, Eison Danilo lleva ocho años postradito, el hermanito lo logramos trasplantar a tiempo, sufren de adrenoleucodistrofia, a raíz de la enfermedad de ellos nace la idea de poner mi propio negocio. Y a Wilton lo logramos trasplantar ya hace cinco años y él dice, mami, yo también quiero aportar algo para salir adelante, quiero yo comprarme pues mis propias cosas. Y él decide que iba a hacer aretes y Paula, una vecina de mi casa, le enseñó a hacer los aretes. Los accesorios. Sí, son unos accesorios muy bonitos, hechos a mano. Entonces Wilton, mi hijo que tiene 14 años, es el que hace todos estos accesorios muy lindos. Pero además tenemos las bolsitas que también son hechas por él. Wilton es el encargado de hacer estas bolsitas, que para que no empaque la gelatina en bolsas plásticas y entonces le ayudemos al medio ambiente. Un niño bien inteligente, comprometido con nuestro planeta. Así es, sí, bastante, de verdad que le encanta cuidar el medio ambiente. Merly, ¿cuál es ese teléfono, esas redes sociales para todas las personas que quieren ayudar a tu familia, que quieren ayudar a tu emprendimiento? Por supuesto, deleitarse con estas dulzuras que hacen parte de lo que es nuestra tradición. Bueno, en los teléfonos 313-770-1286, al 269-8435 y al 313-312-233-3337. Y nos pueden seguir en Instagram como Dulces Dawiri. Muy bien, ¿cuál es ese mensaje para todos aquellos que llega un problema en la vida y le dicen, no, ya, se nos acabó la vida? Y tú nos demuestras que sí se puede, que hay que seguir, y que por esos niños hay que demostrar que definitivamente todo se puede lograr. Sí, así es. Muchas personas se quejan de la vida o lo pasan es quejándose. Uno siempre tiene que buscar soluciones. Mientras uno tenga a Dios en el corazón, lo tiene todo. Y yo creo que la fuerza nos las da a Él y Dios nos dio un don de todos poder trabajar y salir adelante. Entonces, yo invito a aquellas personas que están con una dificultad y que lo pasan es, en vez de quejarse, busquen una solución, no quedarse en el problema, sino salir de él. Merli, gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Nosotros en Telemedellín nos unimos a ser parte de la solución. Nosotros no vemos los problemas como problemas. Nos vemos como oportunidades. Y usted, ¿está utilizando el don del trabajo como lo dice Merli? ¿Usted todavía está sentado esperando a que todo le llegue? Vamos a demostrar que así podemos y que podemos hacer lo posible. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos. No se muevan. Estás viendo Misión Posible. Y es que precisamente continuar aquí en Misión Posible es continuar llevando esos sueños a sus pantallas, sí. Y más que esos sueños, esos sueños es llevar el talento de cada uno de los emprendedores. Hablando con Ramón, me encontré con una frase bien bonita y es que los emprendedores se dedican a lo que aman, se dedican a lo que les gusta y no a lo que les toca. Y eso es lo importante y lo bonito de este camino de emprender. Y precisamente usted nos lo demuestra aquí con sus artes. Cuéntenos cómo es su historia, por favor. Hola, un saludo para todos, para todos los televidentes de Misión Posible. Eso me gusta mucho. Y gracias a ti, Daniela y Andrea. Y pues yo creo que las cosas ya vienen en uno y uno solo tiene que empezar a sentir como eso que palpita en lo más profundo y empezar a desarrollarlo. A mí me parece bien importante algo de los artistas. Y es que los artistas, a pesar de las adversidades, llenan su mundo de color, llenan su mundo de felicidad, de sonrisas, desde el arte, desde la pintura, desde el teatro. Todo hace parte de esos sentimientos bonitos de la vida, que a pesar de que muchas veces uno siendo artista, comunicador y este tema de lo que es todo, lo que está relacionado con el arte, nos dicen, ¿y usted para qué va a hacer eso? ¿Cuántas personas nos hemos encontrado así en el camino? Pues no podría contarlas, pero estoy segura que a usted también le pasó. Y nosotros decidimos decir, no, es que sí lo vamos a lograr. Nos gusta tanto, lo sabemos hacer también, que aquí está Ramón viviendo de sus obras de arte. Sí, muchas gracias. Yo creo que es la pasión, es una de las cosas que uno debe explorar en el interior de uno, esa pasión por algo, el que le gusta, por ejemplo, cocinar, el que le gusta conducir. Yo conozco personas que su deleite es manejar un carro y ya, pero cuando uno lo hace con pasión, las cosas se dan y la retribución financiera llega. Claro, porque es que acompañada de la pasión está el amor. Y yo siempre he dicho, y soy fiel creyente, de que el amor definitivamente va a ser esa transformación del mundo. Cuando le ponemos amor a cada uno de nuestros actos, podemos transformar este planeta y transformar a cada una de las personas que van llegando a nuestro entorno. Entonces yo creo que ese es el secreto y la fórmula. Vamos a hablar entonces, Ramón, ahora sí de estos cuadros que nos acompañan y que hacen parte de tu emprendimiento. Comencemos hablando de, vemos por aquí, pues aquí es un retrato, entonces quiero preguntarte, aprovechar, pues para hacer estas obras de arte, yo te puedo dar una imagen y tú la plasmas o todo viene de tu imaginación, ¿cómo lo haces? Sí, están en varias partes. Una es tener la foto para poder hacer el retrato, otra es tener, digamos, el modelo, la persona y otra es la, ya es como acudir a la memoria para plasmar esas facciones, esos gestos. Se llama Ye y el gato. Ye y el gato. Jenny. Muy bien, entonces quiero que hablemos de los materiales, estos son entonces pinturas al óleo. Sí, efectivamente son pinturas al óleo, todas las que trajemos acá sobre lienzo. Manejamos otras técnicas. Sí, tengo otras técnicas, el pastel lo usé mucho tiempo, aún el vinilo, el acrílico, el carboncillo. Bueno. Aquí vemos esta figura que es un poco más abstracta. Sí, eso es algo que, hablando de todas esas cosas que tienen poder, la palabra tiene poder. Yo creo que a todos los televidentes y a una de las personas que nos acompañan acá, es bueno decirles que cuando uno suelta una palabra que puede maldecir a alguien, eso aplasta, y sobre todo a los niños. Usted no va a servir para nada, usted es un ta, 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 ta. No, hay que soltar palabras buenas, palabras de bendición, palabras que motiven a las personas, y eso es lo que significa ese cuadro. ¿Qué significa? En medio de todo ese desorden que parece que hay ahí, hay una luz potente como una espada que suelta sobre cada uno de nosotros ese sablazo, y bueno, hacer las cosas bien, porque todos somos capaces de hacer las cosas muy bien. Ramón, me encanta cuando el arte transmite esas frases, esas ideas, que considero yo que son tan importantes, porque yo siempre digo, en el mundo hay que ponerle color a las cosas, si usted decide que su mundo sea gris, pues perfecto, pero porque tiene que ir a dañarle el mundo a otras personas. Yo creo que es la decisión y el poder de la palabra y de los pensamientos los que permiten transformar nuestro mundo. Totalmente, por eso hay que aprender a hacer las cosas bien, nosotros trabajamos en una compañía artística que se llama Jess Clan, es de teatro cómico mudo, tratamos de hacer teatro mudo, porque así podemos ir a muchas partes, a muchos países. Y uno de los mensajes es eso, impulsar a los niños, a los jóvenes y aún a los adultos, porque los adultos piensan que ya se acabó todo. Por aquí tenemos otros dos modelos, pero además entonces recordemos que esto es un poquito de todo lo que hace Ramón, un poquito de esas obras de arte que tienes y una muestra de lo que pueden conseguir contigo. Hablemos un poquito de estos dos cuadros. Este también es un lienzo, un óleo sobre lienzo y tiene que ver como, bueno, yo creo en Dios, así pues de simple, este es un león que por ahí tiene una lagrimita, yo no sé si la... Sí, la logramos ver, vamos a mostrarlo a detalle aquí. Y se llama clama a mí, yo te responderé y cuando uno se siente como sin ninguna fuerza, sin ninguna salida, pues algunos creerán en cosas, yo creo en Dios y yo pido a él que me... En lo que lo motive, en lo que usted crea, pero crean algo. Bueno, y aquí hay otro león, este lo hice para un examen que me hicieron y se llama león en polvorosa. He visto que cuando he ido a los safaris, que veo por televisión... He ido, he viajado. Entonces he observado que los leones cuando cazan en muchas ocasiones levantan mucho polvo, eso quiere decir que para conseguir las cosas hay que pasar por un desierto, pero se logran, las cosas se logran, de verdad que sí. Ramón, más que tener una obra de arte tuyo, también es dejarnos llevar y tener el arte en nuestra vida, ¿das clases de pronto de pintura? Sí, cuando hay la posibilidad, doy clase individual o colectiva, depende de lo que se presenta, hay personas que les gusta pronto lo que uno hace y yo quiero aprender entonces. Ahí está entonces la invitación, déjese cautivar, enamorar por el arte, deje que el color entre a su vida. Ramón, yo veo un hombre muy feliz que hace lo que le guste, lo que lo apasiona. Para todas aquellas personas que quieren tener una obra de arte tuya o que quieren clases, ¿dónde te pueden contactar, redes sociales y teléfonos? Bueno, para la compañía artística estamos como YesClan Colombia en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y para mí como artista de la Cruz Arcol en Instagram, el teléfono es 302-417-622 o 319-291-1901. Y en esa compañía artística en clases de teatro, pues ustedes que están impresionando en el teatro. También, también, ahí nos pueden buscar y hablamos de teatro, hablamos de pintura, hablamos de arte. Hablamos de felicidad, Ramón, gracias por hacer parte de nuestra familia. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, esta oportunidad maravillosa. Los felicito a todo el equipo, todos los que están por ahí calladitos. A lo que lo hacen posible. Sí, a todos esos. Muchas gracias por venir. Y es que precisamente llenar nuestra vida de felicidad, llenarla de amor. Y los artistas y los emprendedores sí que contagian todo eso. Este es el momento de hablar de la dulzura, de la dulzura de la repostería de parte de una niña que está bien joven, pero que decidió emprender en este camino tan maravilloso, que es complicado, difícil. Que te va a tocar duro, pero cuando le ponemos toda la gana, lo podemos lograr. Ángela, bienvenida. Gracias, Dani. Bueno. Soy muy feliz de estar acá. Nosotros felices de que nos acompañes. Cuéntenos de qué se trata entonces tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento es repostería artesanal. Hacemos principalmente alfajores. Y cosas relacionadas con los alfajores o brownies. Yo quiero que comencemos, Ángela, porque eres muy joven. ¿Cómo decides entonces comenzar a emprender? Crear entonces esto que va a ser un producto muy tuyo, en el cual en cada uno, porque esto es un arte muy bonito, en la repostería dejamos entonces el amor, el talento, yo creo que la dedicación, porque cada uno de estos productos conlleva entonces una entrega, un tiempo de conexión también con esos alimentos. ¿Cómo decides entonces comenzar este camino? La verdad fue algo que no planeé, sencillamente un día estaba hablando con una amiga, siempre me ha gustado mucho cocinar, y ella pues me dijo que estaba muy antojada de pedir algo, entonces yo le dije yo te lo hago, ¿de qué estás antojada? Me dijo que quería alfajores, entonces yo me ofrecí a hacérselos, y entonces los probó, le gustaron, de la producción me quedaron más, entonces se los ofrecí a otras personas, y me siguieron pidiendo, entonces ahí vi la oportunidad del negocio, y así seguí con el emprendimiento. Pero además vamos a ver que ella se tomó toda la tarea para desarrollar la marca, vemos aquí entonces que el blanco por supuesto reina en tu emprendimiento, pero que además entonces vemos el logo y el nombre que dice Repostería A y A Delicias, ¿por qué este nombre? Bueno, una es por mi mamá, porque ella siempre había trabajado en la repostería, y su sueño era tener una repostería, y ya había trabajado con ese nombre, y la otra era pues por mí, Ángela, entonces quise retomarlo pues como con inspiración y honor a ella. Ahí vemos como los papás hacen ese buen trabajo de transmitirnos esas ganas de salir adelante, digamos también lo que son todas las, los artes, o digamos esas manualidades, si bien sabes hacer repostería, ya sabemos de dónde salió la magia para que lo sepas hacer. Claro. Vamos a ir porque por acá nos trajiste una sorpresa. Sí te trae una sorpresa. Vamos a abrir. Cha, 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 cha. Como una sorpresa. Ese es nuestro producto estrella. En estos momentos yo creo como comienzas con los alfajores, pero entonces vas a los brownies y ahora a un nuevo producto. Sí, la idea es estar innovando. Estar creciendo, innovando, ofreciendo nuevos productos y diferentes. ¡Wow! O sea, detalles de fina coquetería aquí todos, que para la novia, no, tranquilos, que esto se va a quedar aquí. Para que le enamoren. Para que enamoren, para que sorprendan, para la mamá. Bueno, me preguntan por aquí los chicos que están, mejor dicho, en el máster, que ya quieren probar que esto está relleno de qué. Rómpelo, para que encuentres la sorpresa. Que rompa la piñata, ¿no? Esto es chocolate. Es chocolate. Ay, señores, qué pesado hacer esto. ¡Wow! ¿Qué tal esto? O sea, el show. Ángela, ¿cómo decides entonces irte por esta línea de productos para sorprender, para llegar al corazón? Esto, mejor dicho, genera emociones. Sí, nuestra idea en el emprendimiento también es poder ser sus cómplices a la hora de sorprender a alguien para que en este momento en el que estamos distanciados puedan demostrar ese cariño y ese amor a las personas que amo. Este es uno de nuestros principales objetivos. Esto no es cacao, esto es chocolate, chocolate dulce, señores. ¿Esto todo lo haces tú en compañía de tu mamá? En compañía de mi mamá. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Obviamente no la real, pero de pronto el amor. El amor. La dedicación o la experiencia de tu mamá. ¿Cómo ha sido este proceso de aprender a hacer la repostería? Es una combinación entre las dos, entre la dedicación, el amor y toda la experiencia y la trayectoria que ella tiene y cómo me la comparte con ese gusto a mí. Ángela, por allí vemos entonces otra presentación. Estas son como las cajas donde vienen ya alfajores en cantidades para compartir. Sí, y nuestras cajitas de alfajores, algunas son ecológicas porque también nos queremos comprometer con el medio ambiente. Ahí vemos cómo los emprendimientos están pensando, dan un paso más allá. No pensamos solamente en crear experiencias como lo acabamos de hacer, que fue todo un show, sino también llegarle al corazón de las personas. Hoy muchos estamos pensando en cómo proteger nuestro planeta, en cómo cuidarlo, cómo transformar nuestros hábitos. Así los emprendimientos llegan entonces con esos pequeños valores agregados, que son los empaques, que son amigables con el planeta, o digamos aquellos que tienen compromisos sociales, que están pensando un poco más allá de cómo mi emprendimiento puede generar gran impacto, bien sea con el medio ambiente o sea un impacto social. Y ahí vemos entonces ustedes están comprometidos con el medio ambiente. Ángela, además vemos entonces que con los alfajores ustedes pueden hacer diferentes figuras. Sí, vamos a mostrar entonces por aquí, vemos que vemos las letras y yo quiero enviarle un mensaje a alguien, con alfajor lo puedo hacer perfectamente. Claro, lo que tú le quieras decir. La mayoría de nuestros productos son personalizados, para que tengan ese toque agregado de ustedes a la hora de regalar algo, o incluso para consumirlo. Vemos en forma de estrellas, pero además lo que mencionabas y que no hemos hablado, que son los brownies. Los brownies. Ay, que son como alfajores, pero en vez de galleta es brownie. ¡Guau! Y esto con un cafecito debe quedar perfecto. Delicioso. Yo que amo el cappuccino y el café, esto les va a antojar. Delicioso. Ángela, este es el momento para todas esas personas que quieran estar como yo, para darle las redes sociales y el teléfono, por favor. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como a-i-delicias, o me pueden escribir a mi número al 310-4524-782. ¿Por qué es importante estos espacios en televisión para ustedes los emprendedores? Nos abren las puertas a que muchas otras personas nos conozcan y así podamos llegar y ampliar nuestro público. Gracias por hacer parte de nuestra familia. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, ya ven, ¿por qué es importante estar aquí en televisión? Porque definitivamente la idea es crecer, hacerse fuertes, continuar impactando. Y ustedes, hoy nuestros televidentes tienen una tarea muy importante, apoyar lo local, lo hecho en Colombia, porque cuando apoyamos lo hecho en casa, estamos apoyando nuestra economía y estamos pensando en lo nuestro. Gracias por acompañarnos y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. ¡Feliz día! ¡Chao, chao! Me quedo comiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!